Ahora mismo, en este momento, estamos aquí, pero me emociono porque tenemos gente que está operándose en Madrid, que es la asociación. Una segunda operación del paladar. Se va a perder, posiblemente, su procesión de Procobus Christi. Son momentos en los que la familia tiene que estar contigo. La asociación que estamos formando es como una familia en la que te apoyas, pides ayudas y, gracias a todo esto, te vas dando cuenta que es posible. Que hay gente que te tiene una mano y que te hace el camino más fácil. Por eso, como he dicho antes, lo importante no es la meta en la que se llegue, sino el camino en el que se recorre. Y, una vez más, gracias a empresas y a asociaciones que apuestan por nosotros y a Pedro, sobre todo gracias al ayuntamiento y a los entrenadores, que van a hacer posible un reto de diez días en los que la experiencia no solamente le va a servir a Pedro o a su equipo, sino también a nuestros niños, porque alguien apuesta por ellos. Agradecer, pues, a la zona de Cuacos de Yuste, a la zona de Tierra de Barros, en la Bebella de Pela, Orellana, empresas locales, empresas de amigos, empresas de familiares que han vivido con nosotros desde el minuto cero, que se enteraron que estábamos embarazados o que teníamos un niño con fisuras, cada visita, cada biberón, cada pasito que íbamos avanzando en el proceso de la vida. Que para nuestros niños es más costoso, pero al final y al cabo todo se llega.